Señores, les voy a mostrar unos lugares que muy poca gente visitan. Así que si están preparados, comencemos viaje. Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, señores, nos encontramos en la región sur de República Dominicana, específicamente en Azua. Y tenemos como objetivo llegar a unos lugares, unos balnearios en Neiva, muy interesantes. Así que este viaje va a ser súper especial. Espero que les guste y seguimos caminando. Chico, la primera parada que hacemos, ya entramos en el municipio de Tamayo. Y vinimos al Parque Enriquillo, que así se llama este parque. Y ahora encontramos algo sumamente especial. La parroquia San Antonio de Padua, abierta. Yo que he venido tantas veces aquí, nunca la he encontrado abierta. La parroquia San Antonio de Padua, abierta. Mira, enrollao, don. Chico, qué mujer tan guapa, guapa. Amigos míos, y ahora sí, hemos llegado al Hoyo de Felipe en el municipio de Los Ríos. Amigos míos, y ahora sí, hemos llegado al Hoyo de México. Amigos míos, y ahora sí, hemos llegado al Hoyo de México. Amigos míos, y ahora sí, hemos llegado al Hoyo de México. En el municipio de Las Clavelinas. Amigos míos, y ahora sí, hemos llegado al Hoyo de México. ¡Suscríbete! 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 Señores, hemos llegado a nuestro último destino, el Cachón Mamey en Villa Jaragua. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!